El Museo en Casa Continuamos en la tercera sala del Museo Municipal de Tepatitlán de Morelos. Esta sala tiene una extensión de lo que son las piezas prehispánicas, la diferencia estriba en que aquí tenemos piezas del clásico, 300-900 después de Cristo, y ustedes podrán observar la calidad artística que iban alcanzando nuestros ancestros en la elaboración de sus piezas, el decorado, la pintura y el grabado. De una manera artística extraordinaria, lo cual será visible en la primera mirada que obten ustedes por examinar cada pieza. También cuenta con una cultura invitada, la encaica. Los incas en el mismo periodo de los naturales de esta zona dominaban ya el metal. Y en la sala podrán ustedes observar cómo tenían ya algunos cascabeles y algunas piezas que eran utilizadas para la caza y las guerras de metal. Además de una colección de sartales o collares, como los conocemos comúnmente, con diferentes componentes, como el barro, el hueso, la concha, entre otros. Y es interesante uno de estos collares porque contiene tres silbatos y cada silbato tiene su tono muy especial. No los usamos por razones obvias, que son piezas muy antiguas y valiosas, pero los silbatos ya cuando se le dio mantenimiento a esa vitrina, con los cuidados necesarios, fueron utilizados para escuchar sus tonos. Pueden ustedes, cuando nos visiten, preguntar a su servidor o a quienes estén apoyándonos en todo este trabajo sobre estas piezas de colección. También se podrá observar una pieza que es muy importante, dado que era utilizada para el principal alimento de los naturales, para el maíz. Es una piedra curva que tiene unos como surcos y se colocaba en la pierna del natural y ahí desgranaba las mazorcas. Piezas muy interesantes. Tenemos otra vitrina que llama mucho la atención, donde se manifiesta cómo era o cómo se integraba una tumba de tiro. Por otro lado, debo mencionarles que llama mucho la atención, pero también es necesario que ustedes conozcan que este tipo de sepultura no se llevaba a cabo en esta zona. Y por una simple y sencilla razón, el nombre antiguo de Tepatitlán o el nombre que los naturales le dieron a este lugar, tiene que ver con una especie de piedra especial. Es el lugar de piedras, piedra pedernal. Alguien puede decir, pero pedernal no hay. Actualmente no, pero debo mencionarles que todavía en los años 60 había quien compraba, comercializaba pedernal en esta zona. El pedernal se utilizaba para encender fogatas, los antiguos, o el fogón. Entonces, ese es el nombre, de acuerdo a la compostura de la lengua náhuatl. Piedra dura. Puede decir, no es una redundancia la piedra dura. No. Quienes saben de esto, o muchos ya de edad, sabemos que existe la piedra poma, la piedra brasa, la piedra porosa, pero para los naturales esto era el lugar de piedras duras. Y un elemento mucho, muy importante que nos da esa indicación, tal vez no se han preguntado ustedes por qué el Centro Nacional de Recursos Genéticos, que alberga diferentes semillas que van a alimentar a la humanidad, se construyó en Tepatitlán. La respuesta es rápida y sencilla, porque los geólogos determinaron que esta zona no es susceptible a grandes movimientos telúricos. Entonces, por eso se construye aquí, por la seguridad que significa el mantener ese almacén con todo lo relacionado a la alimentación de los humanos. Y bueno, también aprovechando en la sala número 3, posteriormente vamos a tener un mural que va a enriquecer toda esta historia de nuestros ancestros y del encuentro que se da de los naturales de este lugar con la llegada de los europeos. Así que espero que nos puedan acompañar en la siguiente cápsula. Horarios de atención, lunes de 8 a 4, martes a viernes de 8 a 6, sábado y domingo de 10 a 4. Informes sobre recorridos y exposiciones al 378-78-242-77. Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán. Descubre el museo en casa. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.